Bienvenidos a La Voz del Interior, estamos en la redacción de voz. Hoy nos salimos del estudio... no, nos salimos más. Bueno, bienvenidos de nuevo a La Voz del Interior, estamos en la redacción de voz con la presencia estelar de la señorita. No es teletransportación, si ustedes la vieron hace minutos, el intruso en Carlos Paz era verdad, era en vivo y ahora está en Córdoba, capital, bienvenida Coquí Ramírez. Bueno, por lo pronto sana y salva, eso es lo importante. Sí, tendrían que haber hecho el Facebook Live en el auto, cuando me cambié, me vestí, las cámaras de seguridad lo registraron todo. Un placer, ¿no? ¡Feliz! Bueno, bienvenida. Imagino que, bueno, muy, muy, pero muy feliz con esta fiesta que se viene para el lunes que viene en el Luxo. Todavía no caigo, hoy como que lo vendo, sí, vengan el lunes, pero todavía no caigo. Hoy ya empecé a caer un poco, porque tuve un ensayo con lo que es la parte de la banda que está en Córdoba, que son mis músicos, mi director musical. El resto llega ya el lunes para, el domingo tenemos un ensayo general y el día lunes ya el resto de la banda que viene con Alberto, su sonidista, su director musical. Y ahí ensamblamos y que sea lo que Dios quiera, pero son, yo estuve ocho años girando con él. Ya me sé los temas, así que le digo a los chicos, no, eso no, corregí, no, ya está. Por si algún desprevino no lo sabe, este Alberto es Alberto Plaza, este lunes es el lunes 6 en el Luxo de Villa Carlos Paz. Lunes 5. Lunes 5, perdón, lunes 5. Es mi cumple. Exactamente. Coqui va a estar festejando su cumple, por eso ahí viene la confusión, en el Teatro Luxo de Villa Carlos Paz con un show, con un invitado súper especial que es Alberto Plaza. Y bueno, le decimos a toda la gente que se va conectando, se va sumando a esta transmisión, que nos pueden dejar sus mensajes, sus comentarios. Sí, 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 ahora vamos a ir chequeando. Yo los voy a ir leyendo al aire, mucha gente ya en la previa, cuando anunciamos que venías, ya tengo un montón de mensajes, así de preguntas y de cosas súper buenas, súper positivas. Así que ya te voy a ir leyendo, pero quedate tranquila que toda la gente se va a ir conectando. Che, ¿el show está basado en ese show de cuarteto? ¿Ese va a ser el show que vas a hacer o vas a mezclar con lo de Alberto? No, en realidad esto se pensó como un especial, por así decirlo, Coqui y Alberto juntos. La idea fue, mía, ámenme todas las seguidoras de Alberto, porque dije, lo traigo Alberto, está en Chile, lo traigo. Y todos te amo, porque hace bastante que no se presenta Alberto en Córdoba, ya sabemos que tiene muchos seguidores, parejas, románticos, es toda una cosa. Entonces dije, armemos un especial. Y incluso con Alberto fue como que ni siquiera se discutió el tema, fue, ¿sabés qué, Coqui? Sé que sos mi fan número uno. Elegí la lista de canciones y yo hago lo que vos quieras, te amo. Así que en realidad fue pensado más ninguno de los dos bajar del escenario en ningún momento y hacer un poco un recorrido de la trayectoria de él, sus hits, más canciones que yo hago, que incluso hay temas que hemos compuesto juntos, que los hago yo en mi disco, y hay canciones que compuso él para mí también. Y obviamente, me dijo Alberto, no me voy sin cantar un cuarteto, porque ya soy cordovello, él ama Córdoba. Él se siente ya parte de la familia, de mi familia también, lo vamos a esperar con un asadito el día domingo. Pero artísticamente sí, yo pensé, la gente va a querer los hits de Alberto, de mí va a querer un poquito de cuarteto. Yo canto de todo, homenajeo, hago desde balada hasta bolero, así que hicimos como una combinación de, son como, no sé, 30 canciones, 20 pico. Larga fiesta. Es más, entre medio, Alberto con la guitarra le van a decir, cantate no sé cuál, y va a empezar a cantar, así que... ¿Y cómo lo ves cuando, ahora cuando llega Alberto, vos ya lo ves como un par, lo ves de igual a igual, porque estuviste como trabajando como corista para él muchos años, hace mucho tiempo. Otra pregunta, vos sabés que sí, porque él sabe, él me conoce tanto, y yo gracias a él, me volqué a lo profesional, él me enseñó esta profesión, esto de esperar horas bajo el sol, pruebas de sonido, conectar cables, consolas, tantas cosas que estoy atenta, y todo lo aprendí de él, y de repente, ¿sabés cuándo él me empezó a tratar como par? Cuando él cumplió 25 años que lo festejó en Colombia, junto a artistas como Gilberto Santa Rosa, Rosana, Alex Sintek, y me invitó, ya no como corista, sino como una artista más. De Argentina, coque, mire, yo decía, yo no puedo estar acá, parada. O sea, es más, veo el video, lo veo, lo veo, y ya siento que viene como colega, porque incluso hablamos el mismo idioma, che, estoy armando esta letra, y el arreglo, y te gustaría, y ya me siento a la par. Y él es tan feliz por eso, me dice, gracias a Dios nunca, nadie te cortó las alas o intentó hacerlo, y yo, él me dijo, volá sola, porque él ya sabía desde que estaba en su coro que él me decía, vos te veo adelante, te comes el escenario, y estás ahí atrás, y como que te llegó la hora, y ahí fue, ¡fum! ¿Y vos en qué momento te consideraste artista, vos te asumiste como artista? ¿En qué momento fue, te acordás, el día que dijiste, esto va en serio y ya soy artista? Sí, es raro eso, porque como que uno, no sé, yo siento que tengo un don, no sé, suena, no sé a qué suena, si es ego o qué. Yo siento que tengo un don, y un oído tremendo que Alberto me dice, vos tenés oído absoluto, tenés que aprovecharlo, y yo siento que como que tengo esto ya incorporado, si yo no canto me muero. Entonces digo, no sé, eso de hacerse llamar o artista, yo he actuado, por ejemplo, y no me voy a llamar actriz, no soy actriz, o no soy humorista, pero también mi show tiene un poco de todo. Y en cuanto a la música, sí, me siento artista, porque para mí no es emitir sonidos y cantar, es todo. E incluso compuesto canciones, incluso con él. Sí, entonces ya es como que decís, uy, pero bueno, catalogar con nombres es relativo. Sí, yo me siento artista, pero creo que artista es alguien que también hace compasión un montón de trabajo, el arte de limpiar, el arte de pintar un cuadro. Uno puede llegar a ser artista, no sé, es como que no hay un límite ahí para mí. Pero sí, me siento artista. Obvio. Te decía que hay muchísima gente que ya nos empezó a dejar sus preguntas, sus comentarios, y quiero empezar a cumplir con la gente que desde ayer, porque ayer nosotros anunciamos que ibas a estar. Y por ejemplo, Silvia Mosca dice, me pregunta, ¿por qué nunca más cantó su himno Un Cielo Aquí? Si tiene que ver con que se cayó el proyecto Escolas, beso grande para ella. No, en realidad, qué buena pregunta y gracias, porque esa canción la escribí, es un himno que escribí junto a Jaime Ciero. Jaime Ciero trabaja con Alberto, con Andrea Bocelli, con unos artistas de la hostia. Es un arreglador que está en Los Ángeles. Lo llamé para este proyecto de Escolas e hicimos este himno, Por la Paz. A veces es difícil en qué contexto ubicar canciones, porque de repente en un festival, ¿me entendés?, o hacemos muchos eventos privados, todo tipo de shows, de repente sí da para hacerlo en un teatro, obviamente. No lo habíamos preparado para esta ocasión, pero podemos hacerlo con la guitarra, un pedazo, si lo piden, genial. Y tiene más que ver con eso, no con... Pero bueno, Inma por la Paz siempre viene bien, ¿viste?, cómo están las cosas siempre. Siempre hay cosas que mejorar y... Pero tiene que ver más que nada con el contexto. En televisión tampoco era como... Claro. ¿Viste? Dale, ya, ya. Dos minutos y el corte. Y yo cantando un himno, ¿viste?, raro. Pero ahí está, firme. Norma Leguiza dice, qué bueno, una pregunta que pasó con Coqui, que no estuvo en el programa... Ah, que no estuvo en el programa de Rial, ah, lo del lunes. Lo del lunes, porque claro, las preguntas ya vienen, estuve hoy. Estuve hoy hace un ratito. Esta ya se... Silvia Reynoso dice, única, Coqui Ramírez, un haz de luz. Adriana Fernández dice, diosa, Coqui, sitio oficial. Anita dice, qué lindo, mi pregunta es si va a cantar algún tema de María Marta Serralima. Ojalá que sí, porque viajo desde Salta especialmente para verla al luxor. Besos. Sí, Anita. Tiene al luxor que voy a tener que hacer un pedacito, como toda mujer. Tengo algo en común. Soy celosa del hombre que amo, soy tan amante. Esa te la debo, porque no tengo hombre a quien amar todavía. Pero sí, estuve haciendo un homenaje, además, en el programa de Leo Montero, ¿viste?, a María Marta. Tuve la posibilidad de imitarla, disfrazada de ella, y me la trajeron al piso. Eso fue en tu cara, me suena, hace un par de años. Y me dio unos consejos bárbaros. La verdad que tengo un recuerdo de ella hermoso. También una artista muy generosa, muy similar a Alberto. No todos los días te topas con artistas así. Y la verdad que tengo ganas de hacer esa canción. Muy buena experiencia. Uy, o sea, nos vamos a mirar a las cuatro de la mañana. O sea, que en la entrada pongan que hay hora tope, porque... Che, ahí salió María Marta Serralima. ¿Qué música se escuchaba en tu casa cuando eras chica? ¿Cuál es la banda de sonido de la infancia? Mira, cuando era chica, mi viejo tenía un tocadiscos Ken Brown, que en esa época era como unas cajas enormes. Tenía una fiambería, me acuerdo que ponía música al palo y caían todas las viejas a comprar, viejas cariñosamente. Y me decía, venga, viejita mía, que las atiendo. Y les ponía banda en fuga, The Wings, Paul McCartney, que me lo llevé a mi viejo al estadio a cantar. A siempre regales. No, no, no lo podía creer. Sí, eso, Demis Rousseau. We pretend that... No sé, de otra época. Enino Bravo. Los de Salta. Los Tucu Tucu. Folk. Flore. Todas las... Ava. O sea, mucho popular, digamos, comercial y otras cosas no tanto. Y yo empecé a crecer y escuchaba, imagínate, Thalía, Cristian Castro, eran mis ídolos de adolescente. Y todavía están iguales ellos. No sé que... O crezco yo sola o... Pero he escuchado de todo, de todo. Sobre todo música comercial. Yo. Ahí nombraste a Demis Rousseau, que se hizo muy popular, más allá de su música. También hubo un incidente muy conocido en la tele, en Buenos Aires, en el viejo Canal 9, por un playback que se le plantó la pista. ¿Se sigue haciendo playback o todavía hay? ¿Y por qué? ¿Por qué? El lunes no hay playback entre Alberto y yo. Imagínate. A ver, no puedo... O sea, no puedo no cantar si soy cantante. Yo no puedo. Es como que ahora vos me digas, bueno, va a la pista y ponen y yo... Claro. O sea, a ver, hay excepciones donde realmente a veces hay contratos millonarios donde tiene que ir a la televisión, sea en Estados Unidos, donde sea, y a lo mejor el artista está muy mal y tienen que poner pista y... Pero es muy raro que un cantante no cante. Y hoy pasa lo siguiente. Yo lo entiendo de artistas que venden de Madonna para abajo, venden show visual también. Entonces es como que hay canciones que entre el baile y cantar eligen el show visual y el baile y no cantarla. Y va a pista, pero, viste, no sé, a mí se pierde algo. Entonces, bueno, son artistas porque además saben bailar, o sea, la criticaban a Lali en un momento por eso y... Pero bueno, también es valorable el hecho de que se mueven, bailan. No es fácil bailar y... No es fácil. La inspiración, ¿no? Y ellos eligen entre, en algunos temas, no cantar y bailar y... Yo en mi caso soy cantante, entonces no puedo no cantar. No veo a Abel Pintos de repente haciendo un playback ni a Axel. Como que no me los imagino, ¿me entiendes? Es corazón ahí, alma pura. Mabel dice, excelente cantante, talentosa y cada día más hermosa. No estás envejeciendo, se ve. Cris Bruno dice, qué hermoso canta, la vi en la tele haciendo un tributo a María Marta Serralima, mira justo, está en un gran momento Coqui, excelente cantante, es un orgullo para Córdoba Capital, la mejor voz femenina y hermosa mujer. Mira todo lo que se mandó. Capaz que está novio consigo. Fabián Pérez dice, Coqui, ¿por qué sos tan linda y tenés esa hermosa voz? Te lo preguntan, ¿no? Hay respuesta. Sí, estoy bendecida. Igual te digo la verdad, bueno, lo físico para mí tiene que ver mucho con el espíritu y el estar bien, porque la verdad que yo he visto fotos mías de hace un tiempo y digo, ¿qué es esto? Y uno, bueno, va tratando de estar bien dentro de los parámetros normales. Yo en mi caso no me hago cirugías, nada, pero trato de verme bien. Yo, sobre todo, tratar de brillar, estar radiante para que la gente... Pero no tiene nada que ver, porque, a ver, María Marta tampoco era el modelo perfecto de mujer, porque tenía kilos de más, pelito corto y no sé qué, y sin embargo, era una genia, una diosa. O sea, yo la veía y para mí era una diosa desde otro lugar. Así que, bueno, qué sé yo, yo da la casualidad que soy flaca y mis papás y mi mamá me hicieron con ganas. Claudio Castiglione dice, mi pregunta es, ¿cuándo otra trastienda en Buenos Aires? La admiro, la quiero porque es una luchadora emprendedora incansable y nos enseñó que se puede lluvia de besos, bella dama. Claro, son todas fans de Twitter, las tengo ahí. ¿Cuándo otra trastienda en Buenos Aires? Este año quiero hacer una. Quiero hacer una trastienda este año en Buenos Aires. Tenemos que conseguir un productor que ahí nos dé una mano, pero sí, porque la hicimos en 2000, ¿qué año estamos? 2018, 2016 creo que la hice, me perdí. Se llenó, estuvo hermosa, así que tengo ganas de hacer otra que dure tres horas, dos horas duró, nos echaron ya, los hermanos Costa, basta. Apagaban la luz, pero tengo ganas, sí, este año. Disco y trastienda, las dos cosas. Veo que, bueno, venís así como en plan muy musical, digo, cuando decís quiero hacer trastienda y quiero hacer disco. Ese es el foco hoy, el foco es estar, porque hiciste, recuérdame, hiciste, bueno, tele obviamente con Showmatch, hiciste Temporada en Carlos Paz. Teatro, sobre todo invitada en televisión a programas, pero me pasa de que obviamente a mí me encantaría hacer televisión y un montón de cosas, pero desde que puse el foco en la música es como que todo empezó como a acomodarse, como a fluir de otra manera. Y la verdad es que me siento muy bien haciendo solo esto, porque también está bueno que la gente, viste, no se pierda un poco y diga, pero, y yo ya venía de tele, cuesta un poco incluso despegarse de lo que fue Tinelli, no es para mí un problema hablar de ese tema, pero dicen, y ya hoy logré, viste, Coqui, canta, listo, ahí estoy. Y me quedo porque, a ver, siempre fue mi objetivo, más allá de que pasé por el bailando y todo, mi objetivo en la vida siempre fue cantar. De hecho sigo buscando un rubro, no, no sé si un rubro, un estilo, pero estamos haciendo balada, pop, bachata, cuarteto, o sea, como homenajeando todos los estilos y en un punto algunos critican eso y yo, por otro lado, me siento muy bien haciendo de todo. Pues es una virtud el tener un amplio espectro. Me dice, Alberto, yo siempre, Alberto, ¿qué hago? Y le pido consejos. Me dice, pero si todo te queda lindo. Y hacé todo. Me dice, hay artistas que no se pueden salir de cierto estilo tan particular que tienen, pero me dice, en tu caso haces un tango, una balada, un cuarteto. Pero bueno, lo romántico es infaltable. Y ahora estamos con este homenaje al cuarteto que estamos haciendo, sí, en festivales y sobre todo en eventos privados donde la gente quiere divertirse. Entonces, bueno, justo ahora en colectividades nos tocó la noche del cuarteto, dije, vamos, con homenaje al cuarteto. Desde un lugar romántico, como desde otro lugar. Esa noche es tan groso, la mato, los chicos de Truralá, etcétera, los chicos de La Barra, yo homenajeo a todos. Esto es el festival de las colectividades de Altagracia, le decimos, ¿Es el miércoles que vas a estar? No, el miércoles, claro. Es el miércoles, me gusta la noche de los cuartetos. Así que voy a ser la única mujer ahí metiendo. Cuarteto. Hola, ¿qué tal? Y chao. ¿Y en qué momento te empezás a conectar con el cuarteto? Porque cuando me nombraste recién las bandas no apareció el cuarteto. ¿En qué momento? Eso apareció, ah, no, no, de joven, a ver. Es que es como decir, sí, de chica escuchar el cuarteto es más que obvio porque era ir a la casa de mis primos y era tunga, 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 todo el día. Casamiento, cumpleaños. O sea, en Córdoba ya el cuarteto está de fondo, en el kiosco, en cualquier parte. O sea, es parte de la sangre cordobesa. Y me pasó que el verano pasado, para esta misma época, yo estuve en colectividades también, y ahí no hacíamos un homenaje al cuarteto. Pero de la nada se me ocurrió armar como un humilde y una cosa del monstruo Sebastián. En ese momento, en colectividades, él estaba internado en el hospital Allende y me ve en la televisión de su habitación. Una historia como muy loca porque eso habrá sido un viernes. Ese domingo me llama el manager y me dice estoy con el monstruo, venite ya a verlo. Pero, ya, vení ya, yo sé lo que te digo. Fui, domingo, me pongo una zapa, gingo, mi hermana, caemos a verlo. Y me empieza, viste que el monstruo te agarraba las manos y te tocaba. Estaba fascinado. Me dice, te vi cantando mis canciones en colectividades, no lo puedo creer. Me empezó a dar consejos. Tengo audios de él grabados, de consejos. Perdón. No, no, te decía que, yo pensé que había un videíto que se viralizó mucho, que estaba internado. Y le digo, Seba, sí, sí, filmá, dale. Y él me decía, me dice, salimos de acá y me dice, vamos a tocar el piano y empezamos a hacer temas. Vos tenés que homenajear el cuarteto porque, me dice, sos un ángel con esos vestidos que aparecés. Y desde tu lugar de cordobesa tenés que salir y mostrarlo por todo el país porque vos tenés llegada a donde hay bandas de cuartetos que no. Viste, yo estaba como yo. Realmente, yo creo que él no era consciente de que le quedaban días, una semana de vida. Fue muy movilizador. Ese día fue como tremendo. Salí de ahí yo como confundida. Y digo, no entiendo. Y qué pasa si hago esto y bla, bla, bla. Y empecé a preparar. Le digo, mi director musical, dale, vamos con un Miguel de Seba. Y vamos con esto. Y vamos con un horrorío. Y vamos con la mona. Y vamos con la barra. Y se empezó a armar. Y empezaron a aparecer eventos empresariales. Desde, qué sé yo, venían figuras de afuera, empresarios, en el Yeraton, acá. En Joy, en el Conra, de Punta del Este. Y se volvieron locos. Como que yo desde mi lugar, diciendo, soy de Córdoba. Escuchen lo que tengo para cantar. Esto es de mi ciudad. Se volvían locos. Y dije, listo, hay que hacer esto, definitivamente. Así que fue gracias a Seba. Y este verano, más que nunca, lo voy a homenajear. Yo voy a abusar de mi poder frente a la cámara. Y quiero comprometerte a ver si aceptás el compromiso. De que, en el año, digo, nosotros durante el año, acá en La Voz, hacemos los encuentros, los acústicos, acá en el estudio, acá al ladito. Hacemos un acústico con este especial de cuarteto. Por favor, hacemos cuartetos románticos. Hacemos, además, cuartetos que tienen un comienzo romántico. Ahora estamos haciendo, por ejemplo, el de, que siempre hablo con mis amigos, Carlito del piano y la pepa. Si tú eres mi hombre, que es un tema de Celine Dion, originalmente, que ellos lo tradujeron en español. Hacemos una intro romántica, después cuarteto. Yo, feliz, me vengo. Bueno, dale, queda el compromiso cuando pasa el verano. ¿Con banda? Claro, claro, hacemos, no sé si completa, pero en un set acústico, ahí armamos piano, guitarra, algo. Perfecto, piano y guitarra, me encantó. Dale, asumido el compromiso, todos ustedes están detestidos. Una hora y media. Sí, lo hacemos. Para estar ahí. Y ahí todos están detestidos, así que cuando pase el verano, que pase la temporada. Sí, qué lindo. Y me decías, bueno, ahí cómo se va metiendo, me contaste, lo decías, pero cómo se va metiendo el cuarteto y cómo te animás, vos decís, un día, bueno, van saliendo las canciones y desde dónde las abordás. Digo, ¿querías llevarlas a un plano romántico, como bien dijiste, o querías conservar el formato original? Digo, ¿cuál fue la idea al abordar las canciones? Me tomé la libertad de, porque digo, hay como una amistad con los chicos, sea de la barra, Sebastián, este, bueno, la mona, la verdad que prácticamente no lo he visto, pero sé que ellos se dan cuenta que uno lo hace desde el lugar del respeto y me gusta a mí meterme en todo lo que es la parte de arreglos y producción. Así que lo vuelvo luego con Andrés Acuña, mi director, que es el tecladista de la banda, y le digo, no, saca esto, no, mete aquello. Siempre tratando como de respetar la base de la canción. Y buscamos más que nada cosas más clásicas, más antiguas. Los clásicos de Sebastián, los clásicos de la barra, un clásico de la mona, un clásico de Rodrigo, y así porque hay bandas de cuarteto que no homenajeo todavía, que no se me enojen. Nos falta agregar temas de Jean Carlos, de Trula, porque la verdad que está en los planes agregar de todo. Pero me gusta participar de los arreglos y más que nada buscar hits que me marcaron a mí también. Yo iba a una fiesta y era, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué pasada? Y es como que muy bailable. Che, tengo muchísima gente conectada, muchísima gente dejando mensajes. Entonces, como Malena Lájer que dice que cantes, ahora ya te vamos a hacer cantar un poquito más. Recién hiciste, pero así un pedacito. Inés Rodríguez dice, Coqui, sos una genia. Anita Álvarez dice, aguante Coqui. Elvio, Coqui una cordobesa que nos representa en todo el país y en el mundo hermosa te envío un beso. Inés Rodríguez, sí que cante. Karina Moreira, quiero escucharte cantar. Susana Manieta dice que cante, Coqui. Elsa Noemí, que mira desde Las Toninas, ahí en la provincia de la costa. Maribel Herrera, hermosa voz, talentosa, sencilla, humilde, carismática. El lunes brillarás, Coqui, con Alberto. Desde 2010 te sigo, gracias por alegrarnos con tu música. Desde Mechita, Buenos Aires. Vamos a tener que hacer como, no sé, alguien que transmita en vivo ese show para la gente que no tiene la posibilidad de viajar. Vamos a transmitir un pedazo, seguro. Alberto se va a recopar porque vamos a hacer fotos y alguien con su celu, todas las fans van a transmitir en vivo. Así que seguramente los que no puedan venir lo van a ver. ¿Dejás así que la gente filme, que saque fotos? Y en realidad no se puede, pero siempre hay alguien que filme. Sí, tenés razón, no se puede. Pero bueno, podemos... No, pregunto porque hay mucha gente que es muy estricta y capaz que con un celu nuestro. A mí me encantaría que lo vea todo el mundo. El tema es que, bueno, es imperdible, tienen que venir a verlo personalmente. Pero sé que hay gente que no puede viajar y estaría bueno que sea por pedacitos. Vamos a ver qué pasa. No sé cómo resolver eso de tanta gente pidiéndote que cantes. Tal vez un pedacito ese de Celine Dion, ese que decía... Dos parras, dos estrofas. ¿La gente lee la redacción? No, la gente está en su mundo ni... A ver, me adueño de él. Pregúntale la noche si ha visto alguna vez dos pieles abrazándose en una misma piel. Mi cuerpo es todo tuyo, tu cuerpo es casi yo. Dos islas que se buscan entre la niebla de las dos. Se va a dar vuelta toda la reacción. A ver, vamos con otro. Mirá, aplausos, por favor. Aplausos, por favor. La saben. Si tú eres mi hombre y yo soy tu mujer, donde quiera que estés, amor. Contigo estaré, porque el sol puede mentir, porque el mar puede engañar. Todo puede ser mentir, amor, pero nosotros dos somos verdad. Le dije a Alberto, vos aprendiste el tema de Celine Dion. Yo después acá te explico el arreglo. Y me dice, ¿qué? Le vamos a hacer como una cosita de cuarteto. Hoy en el ensayo, le devuelvo. Hoy en el ensayo le mandamos un video de... Estábamos haciendo sentencias. Mírame a los ojos, yo te doy sentencias. Y el batero empezó, tum, tum. Y el bajo, tunga, tunga. Y empezamos a hacer cuarteto. Le mandé el video a Alberto. Me dijo, no lo puedo creer. Por favor, hay que hacer eso. Vamos a... Mirá, el lunes va a ser una... Como un fogón gigante va a ser. Veo una lluvia de corazones que pasan y pasan. Y mientras te voy leyendo unos mensajes, porque muchísima gente le encantó que cantes. Y Samuel Cristófolo dice, uh, flaca, no podés ser tan cordobesa para hablar. Pero digo, imagina que es en el sentido bueno. Y mucha gente que dice que te... No sé si el sentido malo. No, no sé, digo que lo dice, claro. De uno no nació. Pero digo, antes, hace un rato cuando estabas en el ensayo decías, y capaz que se me malinterpreta porque yo hablo mucho, capaz que puteando y diciendo y diciendo. Sí, claro, porque yo tipo mis audios o los de mis hermanas son. Pero mamá me está jodiendo y nada. Claro, somos re cordobesas. Ahora estuvimos en Uruguay y era tipo, ahí van las cordobesas, porque nosotras hablamos fuerte, muy, mucha tonada. Pero igual me adapto. Si me contratan para una película de cine, te hablo neutro también. Ah, muy bien. ¿Te gustaría volver a... Antes dijimos que al pasar que hiciste Teatro en Carlos Paz. ¿Es algo que te gustaría o te sentís bien ahora enfocando en esto que decíamos de la música nomás? ¿O es algo que estás por el momento dormido y te gustaría retomar en algún momento? A ver, yo nunca diría que no, ni nunca, pero en el momento que lo hice fue un boom. Me acuerdo que estaba en una obra Los Grimaldi que rompió con todo. Era una locura de gente de venta de entradas. Hacíamos hasta tres funciones por noche y lo viví muy intensamente de la mano de Nazarena, que fue súper generosa conmigo, pero hoy es como que a mí me llena cantar. Ay, yo subo, no, no se compara. Igual lo que me gusta del teatro es que estás en el escenario con el público enfrente. Sí no se compara con la TV. La TV es un poco más fría, más, todo más calculado, que el plano, que esto, que aquello. Y yo soy un poco más tosca, soy más bicho de escenario. Pero, no, no, cantar, cantar, cantar. Mirá, Alba Torrembo dice, te felicito, Coqui, gracias por ser cordobesa. Mirá lo que decíamos, te agradece. María Lobo dice, grosa, Verónica Godoy es una grande, se comprometió mucho con el sueño del bailando, ayudó muchísimo al centro a acercar de Arroyito. Eugenia, hubo, ¿seguiste con eso? Sí, seguimos, seguimos a full con los chicos porque, a ver, trato de estar presente todo lo que puedo, trato de ir con mi familia cada vez que puedo, si no voy yo a mi vieja, mi tía, mi hermana, les colaboramos con cosas. Es muy difícil, a pesar de que hay mucha gente solidaria, a veces se hace difícil sin el apoyo como de empresas o, ¿cómo te puedo decir?, de parte de gobierno, instituciones. Pero hemos construido una institución enorme donde los chicos están felices, tratamos de seguir facilitándoles cosas. Ahora van a ser como una parte, en la parte de atrás, como un tinglado enorme, como un salón de usos múltiples, porque ellos necesitaban además rampas, pisos especiales, hay chicos con diferentes discapacidades, ellos trabajan ahí y además venden lo que hacen, desde bolsas de residuos hasta, de todo, almohadones, cosen, la verdad que hemos tratado de colaborar siempre y me nombraron madrina, así que siempre voy a estar presente. ¿Ese es el lado bueno de la tele, digo, que se pueden hacer cosas así? Sí, fue una de las cosas más lindas que me dejó el bailando puntualmente, porque creo que eso ya parte de uno, te toca un sueño, listo, lo cumplí, chao, no. A mí, o sea, es gente, son seres humanos que yo conocí y los chicos, incluso yo, vaya o no con las manos vacías, los chicos me ven y es adoración, porque ellos lo único que entienden es eso, de amor y de buena energía, así que me hace re bien ir a visitarlos. Pero sí, la tele tiene cosas buenas. A veces yo considero un grave error que haya productores que digan que lo único que venden, es el guilombo y la... porque en realidad hay muchas cosas lindas que sí venden y que la gente le gusta ver y miden igual. Pero bueno, la polémica siempre está a la orden del día. Maru Pérez, La Clau, dice Sentencia y hace así. Estaré en tu boca por donde vayas y seré yo mismo lo que tú ves es. Habrá primavera todos los meses y serán de nubes nuestras murallas. Seré el compañero que no desmaya cuando venga el tiempo de los reveses. Nos levantaremos una y mil veces, ganaremos una y otra batalla. Mírame a los ojos, yo te sentencio a volar conmigo por el silencio, a escapar del yugo de la memoria. Mírame a los ojos, no digas nada, la desesperanza está derrotada. Este es el amor, lo demás, historia, historia. Está en el tono de Alberto, me tengo que adaptar. Bueno, esta es la contracara de lo que decíamos antes de lo de Emil Rossell Playback. Esto es pelar en vivo, acá en este lugar, sin preparación. Si yo pudiera hacer esto, estaría pateando. No, no, no canto. A veces reconozco que me han hecho notas y digo, no me pidas que cante nueve de la mañana, cosas así. Pero bueno, uno trata de pilotearla. Pero sí, hay que cantar. Hermosa mujer, qué hermosa que sos, Coqui, que vos maravillosa, gracias a Dios, que sos cordobesa, te amo hermosa. Es que te decía, la lluvia es una lluvia de corazones. No te estaba exagerando. Lo mejor de Córdoba, sierra Fernet y Coqui, dice Rafa Troncoso. Fernet con Coqui, ahí está. Fernet con Coqui, hay que registrar esa marca. Como que venga preparada un Fernet con Coqui. ¿Están diciendo que me calles ahí o que baje la voz? No, hay que hacer un Fernet con Coqui, no me lo vayan a cagar. No, ya está registrado, les aviso a todos, por nosotros dos, el Fernet con Coqui, que viene ya preparado, listo para tomar. Fuimos, Fernetcito, picadita. Los invito a mi primer programa, a ustedes. Al revés, yo los entrevisto a ustedes. ¿Rodrigo está soltero? No me dicen ahí. El intruso se enterarán. Susana González dice, todas al Luxor. ¿Para? ¿Susana González es mi tía? No sé, miren, le ven la cara. ¿Qué tía? ¡Tía! ¡Te amo! Está de tongo, ahí mi tía, mi tía, no la amo. Karina Moreira, tu compromiso con el sueño será premiado. Muchas bendiciones, Coquita. Karina Moreira, ¿será una que jugaba al vole conmigo? Qué fiel, algo. Ay, qué toco. ¿Qué toco? ¿Qué? ¿Te sale recordado, ve? Sí, es que estoy viviendo en Córdoba. Claro, no hay forma. Vengo de Buenos Aires, estuve hasta ayer. Y me dicen, boludo, los taxistas. ¿Qué hace, Coqui? Se me fue. Ese es el que decía eso, se me fue porque volvió a entrar. Yo tenía unos compañeros que jugaba al vole conmigo, Karis. Y es ella, beso. María Magdalena Díez, las letras de Alberto son algo increíble. Todas seguidoras. Karina, amo esa canción. Maru Pérez, piel de gallina. Son increíbles. Y déjame contarte algo que justo ahora que está este tema muy fuerte instalado de la mujer. Acá está, para ver, ahí volvió Karina Moreira. A ver si le veo la cara. Ay, no, no es. No, no sé si se pegando acá, no, no. Ay, no, no. Sí. Este, hay una letra. Alberto está presentando su nuevo single que se llama, este, que se llama este. Yo me sé la canción, pero nunca me acuerdo el título de la canción que es maravillosa. Se lo escribió a su hija, a su beba, que es mujer. Alberto fue papá hace poquito, por si no estaban al tanto. Se casó casi en secreto. Me va a matar. Y una canción que se llama, cuando un amor empieza a matar, no me sale el título. Claro que no da lo mismo. Y se la compuso a su hija, mujer. Y habla un poco de este respeto que tiene que exigirse la mujer a sí misma. Y le canta a su hija del respeto que ella tiene que exigir hacia los hombres. Que uno como mujer tiene mucho, tengo mucho más para dar de lo que tú puedes tocar. No, no, una letra tremenda se mandó sobre este tema que está tan candente hoy y que me parece bárbaro que concientice. Así que la vamos a hacer el lunes. Otra más, ¿seguís sumando la lista? No, no, seis de la mañana. Mira, te digo, cuando hagamos el vivo este que me comprometí, no sé si no va a ser para presentar el nuevo single que acabo de terminar yo, de puño y letra. El arreglo, lo estamos terminando, es un merengue, es un merengue muy holgatañón, así con una fuerza. Y se llama Mujer Salvaje. También habla de la fortaleza femenina. No en contra de nadie, sino que habla de todo lo bueno que tenemos las mujeres. Es divina. Yo creo que ese tema va a ser fiesta pura para el 2018. Y vos cuando te sentás a escribir, ¿a qué te gusta escribirle? Ese día no me senté, ese día lo hice caminando. Estaba en la posada del Kenti, no le estoy metiendo chivo, pero los chicos me invitaron y me fui sola y estaba caminando por la montaña, agitada y sacando como, fui como a sacarme un poco de mala energía. Y estaba cantando así, empecé, Mujer Salvaje, no sé qué, y empecé a cantar, Mujer Salvaje, me salió. Y decí que tenía el celu, no tenía señal, pero empecé en notas, a notar, Mujer Salvaje, y la compuse en esa situación. Así que es muy raro que yo me siente hacer. O voy manejando y, a ver, y lo grabo, y así, Alberto, tuve una idea, terminala, pum. Llévame Contigo, que también es uno de mis últimos singles, lo compuso Alberto, un temazo romántico, una balada que también la vamos a cantar. O sea, el lunes va a ser como una bomba tremenda. A ver, usted lea. No, ahí que me pegué sin querer porque me sonaba el celular. Mica Aguirre dice Genia, muchos éxitos. Natalia Fernández, que cante otra. Anita Álvarez, Hay Mujer Salvaje, lo quiero escuchar ya. Rafa Troncoso dice, cantame, te quiero, te quiero. Carmen Gallegos, linda, Coqui, excelente cantora. Karina Moreira, no, Coquita, soy de San Luis, pero igual gracias por el saludito, dice Karina Moreira. Bueno, no es la de... Beso San Luis. Ese amaranto dice, Coqui, que cante del beso a beso, muy épico. Natalia... Es más, ese beso a beso lo hice en Colombia con Alberto cuando estuve con toda esta figura allá y lo hicimos romántico. Este lunes va una versión de beso a beso hecha bachata, divina, romántica, seguro. Alberto se prende y la canta conmigo. Vamos a... Es más, es muy gracioso porque Alberto va a estar cantando y yo me voy a poner a hacer el coro sin darme cuenta porque ya las tengo como así incorporadas. Natalia Fernández dice, merece tener mucho éxito porque la rompe. Paré que había visto uno que me... Saludos de Cruz del Eje, dice Bárbara con tres. Había un mensaje que... Escuché Cruz del Eje, a Saituna es verde. Había un mensaje que había guardado, que para que lo quiero buscar, porque lo había guardado, me lo había mandado por mail. No, no es esto. Ah, cuál se lo le pregunto. No, 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 no es nada malo. Decía, ahora te lo voy diciendo mientras... Acá está. Así lo leo con el nombre de quien lo mandó. María Magdalena Díaz dice, ¿Por qué piensa que aún no logró una proyección internacional y si sacrificaría algo para lograrlo? Magda de Buenos Aires. Digo, ¿es una meta, una proyección internacional? ¿Es algo que buscaste en algún momento, que lo intentaste? A ver, todo el tiempo leo como que las seguidoras quieren cosas. A la par mía, obviamente, que yo también las quiero. El tema es que hay cosas que tampoco dependen a veces del artista. Uno quiere muchas cosas y hay cosas que, bueno, se van logrando de acuerdo a la gente con la que te cruzas, la que te da la oportunidad, se cierran muchas puertas hablando de este tema que está candente con lo del acoso, que lo dije en muchos medios, hay puertas que se te cierran y ya sabes que ahí no podés volver. Entonces se cierran, se cierran, se cierran. Y una vez lo escuché decir a don Francisco, ¿sabés quién es don Francisco? Sí, el chileno en que está en Miami haciendo el programa. El Unido, que el tipo es... El teletón. Me lo crucé en el Vaticano, ahora que me acuerdo, y le dije, don Francisco, yo lo escuché a usted decir una vez que ya bajaba los brazos, que estaba harto, se le cerraron 100 puertas, pero el asiento una se abrió. Él con su profesión, obviamente, hay que ver de qué manera. Y me dijo, es así, hay que seguir y seguir y seguir, porque hay que insistir, remar, remar. Tampoco verlo como algo malo, hay que estar, estar y ponerle garra y disfrutar. El tema es que a veces uno no tiene en su poder. A ver, che, flaco, conseguime un dueto con Celine Dion. Es complicado. Entonces, bueno, uno va... A ver, es complicado, pero soñar no cuesta nada. Yo, obviamente, que me veo cantando a la par de cualquier artista internacional, no me importa nada. Súbo el escenario y canto en un estadio o en donde sea. Todos los días uno se prepara para que si algún día el universo te sorprende con algo así, estés a la orden del día. Aburrame con esto. ¿Alguna vez fuiste a Viña, Almar? Estuve en Viña, pero con el coro de Alberto Plaza. Porque te veo ahí, re Viña. Me re veo. El tema es que también, obviamente, depende de hoy en día. Yo soy un artista que hasta el momento no estoy metido en la industria. O sea, no soy parte ni de una compañía discográfica, ni... Entonces, también eso tiene un peso extra, una carga extra. Y falta la espalda que tiene. Claro, y cuesta, porque hay duetos que son, obviamente, arreglos entre compañías y cosas. No todo es casual. Ay, qué lindo que cantás, vení. Digo, es todo como un trasfondo que tal vez los seguidores no conocen y tampoco les interesa, obvio. Pero, a ver, las ganas están. Yo me recontra, veo en Viña. Me veo entrando y cantando. Porque, además, hay algo muy loco. El cuarteto tiene proyección internacional. Porque el cuarteto es muy similar al merengue. Prácticamente iguales. Entonces, el hecho de poder... Yo, cuando estuve ahora en Uruguay haciendo merengue, había gente de Brasil, de todas partes, que aunque no conozcan exactamente esa canción, bailan. La cantás en Miami, gusta. En Chile gusta mucho el merengue y la música latina. Por eso sueño con hacer un dueto con Olga o meterme en este rubro del cuarteto y el merengue. Porque la gente lo disfruta. Y es un rubro vacío donde yo me siento cómoda y lo tengo en la sangre. No es algo que dije, che, si pruebo, me encanta. O sea, y te digo, yo en el escenario, me he visto en videos, lo disfruto tanto. O sea, los temas románticos ni hablar ahora en cuarteto, lo disfruto. Lo bailo, lo canto, me divierte. Me quedé pensando en esto de insistir, de perseverar. ¿Hubo algún momento en el que dijiste, hasta acá llegué y me pongo una agencia de lotería y me digo otra cosa? Te lo juro, te lo juro. A ver, audios que le he enviado a gente de mucha confianza, desde Alberto Plaza, así llorando, desconsolada, vía Skype, charlas que tenemos, a mi hermana que es mi manager, a mi vieja, a mi familia, a mi papá, mi viejo, que estos últimos años tenemos como una amistad hermosa. Papi, o sea, vos me entendés, sí, obvio que te entiendo porque soy tu papá y te conozco y sé el amor que le pones a todo. Y uno como que dice, ¿por qué? Qué injusto, qué injusto. Pero yo creo que hay que aprender a reciclar las emociones y los sentimientos. No sé si se entiende lo que digo. De la frustración he pasado a la... Listo. Voy con esto y... Porque digo... ¿Qué es injusto? ¿Quién dice que es injusto y que no? ¿Quién dice que es injusto que yo tenga tal cosa y tal otra? Yo tengo cosas que chicas que no tienen. Entonces, ¿quién dice lo que es injusto o no? Entonces digo, acá se trata de amor por lo que uno hace y darle y disfrutar el presente. Yo voy a hacer, por ejemplo, este Luxor este lunes. Le pongo todo el amor a ya 100 personas o 1.000. Más allá de la venta de entradas o no. Digo, esto se hace con amor. Y obviamente que va a decantar y va a traer cosas buenas. Por eso, como que también después escuchaba mis audios y decía, ¿Injusto por qué? ¿Para quién? No, las cosas son como son y hay que seguir y seguir. Y que el éxito te sorprenda en el camino. De hecho, yo hoy me siento exitosa. Sería muy injusto decir... Estoy... Que si yo no quiero... Me llaman de colectividades, me llaman de San Francisco. Voy a hacer un Luxor con Plaza porque se me ocurrió. Llamé, me dieron el Luxor. Entonces digo, tengo salud. Me compré mi casa gracias a mi laburo. Tengo mi familia. ¿Vas a hacer un acústico en la voz después del verano? No, no, pero de verdad, para mucha gente es inalcanzable. Son medios muy fuertes, muy masivos. Yo lo he deseado de joven. La voz del interior, ¡guau! Posta, y no lo digo porque estoy acá. Y me ha pasado con el bailando. ¡Guau! El bailando. Ya estuve. Y ahora el hijo no está. No es necesario que cuentes cuáles, pero ¿te has arrepentido de algunos pasos que diste? En esto que decíamos, si alguna vez quisiste abandonar, ¿hay arrepentimientos de cosas artísticas? No, no porque de repente, incluso, no sé, si hubiese empezado con algo y lo hubiese dejado a la mitad, gracias a eso me di cuenta de que no iba por ahí la cosa. Entonces, a veces uno se arrepiente, por lo general se arrepiente de cosas que están ligadas con el paso del tiempo, que decís, ¡ay! ¿por qué? Porque ahora ya no es el momento. Y creo que me di cuenta que siempre es el momento de todo. Por eso, viste, que hablábamos de la imagen, de que uno se ve bien, cada vez mejor. Y tiene que ver con esto, de que el tiempo pasa, pero yo hoy vivo y hago todo sin pensar. Ya es tarde, para. Nunca es tarde. Estoy homenajeando el cuarteto, no lo había contemplado en algún momento. Entonces, como que, viste, nunca digas nunca. ¿Por qué? No se sabe. Pero arrepentirme, no, porque todo lo que hice me llevó a estar acá. Y hoy estoy sana, viva, con una familia hermosa, con... Porque todo es muy bonito lo artístico, pero siempre hay que rescatar esto también. Yo soy una privilegiada de tener familia, mi casa, no sé, vivo de lo que me gusta. La verdad, a mí no me gusta limpiar baños, te lo digo de corazón. O no me gustaría. Y sin embargo, si algún día lo tuviera que hacer, lo haría. Ahora, hoy vivo de cantar. A lo mejor hay mujeres que... Yo he entrado, por ejemplo, es muy loco. Yo me voy por la tangente. Estamos hasta las 20 horas. Me pasaba de ir a lugares... No sé, me vino Aeroparque ahora a la mente. A un aeropuerto. La gente como, viste, todo mal, que el abuelo, que el avión. Y de repente entraba al baño, la mina de limpieza, silbando, cantando. Hola, ¿qué tal? Yo decía, te amo. ¿Me entendés? Como que... A veces en lo simple está... Hay que ponerle amor a todo. Porque eso me cambió la vida a mí. Yo hace unos meses me siento diferente, con una energía extra. Yo cambié mi actitud. No esperé que cambien las cosas para mí. Yo cambié y genero esa empatía. Y ahí, foto, dale. Y no sé qué. Y subís a un taxista. Y el taxista está de mal humor. Y vos, buen día. Que termines bien el día. Gracias. Y el tipo... Uy, qué copada esta mina. Y te empieza como... Uno es la usina de todo. Uno es el que genera cosas. Yo podría irme a mi casa. Qué luxor, ¿no? Alberto, no vengas. Y estamos ahí remando. Y que la visa de trabajo. Y mi hermana haciendo trámites. Alberto, no te olvides de la canción. Y que la batería. Y que el ensayo. Oye, hay que disfrutar. Yo creo que no es solo subir a la escena y cantar. Implica muchas cosas. Ruta. Yo voy manejando todos los viajes. Todos los viajes que hacemos por el interior manejo yo. Tengo que cambiar mi auto ahora porque ya lo hicimos. Mierda. Tanto ir por la ruta. Llego. Nos tocan a hoteles. O decís, pará. Ahí es bocaliente. Y nos cagamos de risa. Y viene el dueño del hotel. Humilde. Chica, les cambié la sábana y lo amo. ¿Me entendés? Nos toca vivir cosas muy fuertes. Del amor que le pone la gente a las cosas. Después va a un hotel cinco estrellas. Capaz que te atienden re mal. O bien. Entonces como que yo cada noche me acuesto y digo, gracias por todas las experiencias que tengo. Ahora me cambié en el auto, vine y me voy capaz que a merendar con mi sobrino y estoy pensando en el show. A ver, soy una bendecida. No tengo de qué quejarme. Antes de empezar a cerrar, escucha, ¿te acordás de memoria, lugares de venta de entradas, horario de la función? Digo, pasemos así como todo bien. Mira, para la gente que anda rondando por Córdoba, tiene por un lado lo que es Córdoba Capital, autoentrada. Autoentrada es vía telefónica, vía web, con tarjeta de crédito, Patiolmos, incluso en el Luxor. O sea, autoentrada es en todas partes. Entran al sitio web y ahí seguramente les informan todo. Y lo que es la gente que anda rondando por Córdoba también, creo que en el Dino, Patiolmos, en Carlos Paz, en las boleterías de todos los teatros. Luxor, Coral, Holiday, Libertad. Ya tenés para elegir. Incluso el mismo día, tengo entendido, no quiero cometer errores, creo que sí. Ustedes compren la entrada normal. Ahora, el mismo día, en el teatro, van a poder comprar un meet and greet para poder pasar un rato con Alberto y conmigo. Ahí, fotito, charla, nos van a preguntar. Vamos hasta la Cybermoney. O sea, lleven la bikini, pasamos de largo el martes, festejamos mi cumple por ahí cerca, claro. Bueno, el último, no el último. Un último, no, no, espera, escuchá. Hagamos una cosa. Si vos haces una cosita mínima capela, yo selecciono un par de mensajes más y digo que estén copados y los leemos. Ay, pero me está sacando el jugo este chico. Bueno, bueno, si quieres, pero así, lo que quieras, pero es una estrofa, una estrofa que me dé tiempo. A ver, no pidieron alguna partícula. Por eso, eso es lo que quería ver, que me dé tiempo a mí. Rápido, me fijo en Twitter, yo no estoy en Facebook. Yo mientras te voy leyendo unos mensajes. Es así como decís, lo demás refleja lo que damos, si damos amor nos devuelven amor. Aventurera. Aventurera, divino escucharte. Coqui, podrías cantar la banda cordobesa Tranca Style con la banda cordobesa, te preguntan. Tranca Style, ah, mire el nombre que clavaron, Tranca Style. Ferne con Coqui y Tranca Style presentan, pero cómo no, yo canto con todo el mundo, no me importa. Dale, un pedazo. Aventurera está en el tono de Alberto, a ver. A ver, acostumbrado a decir te quiero con una sonrisa, acostumbrado a regalarte con los ojos una flor, ya no te he vuelto a decir te quiero y nunca más te regalé una flor, mala costumbre no escribir en la arena, tú y yo. Yo le hacía el coro por eso. Aquellas cosas que hace algunos años nos hacían reír, están tomando forma de recuerdo y nos hacen llorar. Ya no hemos vuelto a caminar de la mano por la playa hasta que muere el sol. Mala costumbre no escribir en la arena, ya lo dije tú y yo. Aventurera ya se acaba el tiempo para aventurar, aventurera que no tenga cada cosa su lugar. Aventureros de la madrugada vamos a juntar, amanecer es empinando besos hasta emborrachar. Nos amaremos tanto que el amor va a estar celoso de nosotros. Un aplauso. No escuchan, no escuchan. Bravo. Coqui, Coqui. Espontáneamente la redacción se ha prendido al aplauso. Eso te digo, se viene a la primera versión Cuarteto. Yo quiero ir a Viña, claro, a cantar Cuarteto. Pini Valcaza dice, amo que de Coqui que canta todo lo que le piden y todo lo hace bien. Es nuestra rocola. Es raro, a ver. Placer escucharte, acá estamos con vos Coquita. Sí, aventurera, hay gente que va a poder conocerlo. Yo me muero por Dios, qué lindo, maldita distancia, dice Maru Pérez. Es aventurera de nuevo, te amo Coqui de La Rioja. Te saludo, un cordobés, dice Mario Vélez. Ah, La Rioja estuve con, mirá, estuve con, lo conocí en persona hace muy poco en el festival de Embalse, Sergio Galleguillo. Sí. Por Dios, aguante La Rioja, no, no, la buena onda de este hombre. Y me ha invitado a cantar en su disco Universario, 20 años si no me equivoco. Que sé que a dónde va, llena con esto de la chaya y el carnaval, o sea, se vuelven locos. Así que aprovecho para toda la gente de La Rioja y de todo el país. Sergio es, o sea, un número obligado en todos los festivales. Así que creo que él está en colectividad del 6, yo el 7. Pero me invitó a cantar a su disco, así que estamos eligiendo alguna canción. Estaría bueno que la gente sugiera. Él está haciendo como una cumbia folclórica y mezclando estilos. Si no, hay un cuartetito. ¿Y dónde te sugiere la gente? ¿Cómo se conecta con vos? ¿Qué redes sociales? ¿Por dónde es la vía más fácil para que la gente te sugiera? ¿Cosa de vos? Twitter, Twitter, siempre. Arroba Coqui Ramírez. Porque en Facebook tengo una fanpage, Coqui Ramírez, sitio oficial, que la suelo ver. No contesto, a veces se enojan. Entonces Twitter es más, corazoncito, soy un inútil con Facebook. Por favor, denme un curso en vivo. No, no, no sé. Así que en Twitter me pueden poner canciones. ¿Qué canciones gustaría escuchar con Sergio Galleguillo? Me va a matar, Sergio. Estoy haciendo yo un casting de canciones. Bueno, últimos mensajes porque el tiempo también es tirano acá en Facebook Live. Emoción, Luis Perea dice de Trelew, Coqui te amo. De nosotros, Piedemaru, que cante el beso a beso ese amaranto. La rocola del amor, mágico tema aventurera, beso a beso. Tenés que volver a Uruguay, quiero verte. Que cante beso a beso. Vamos a volver a Uruguay, en Joyce Punta del Este, seguramente en marzo, para Semana Santa, por esa fecha. Yo quiero una de vacaciones, alguien que me regale una estadía en... Necesito... No, 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 y más. ¿Cómo sigue eso? ¿Cómo sigue después? Luxor, lunes 5 de febrero. Ay, hermana, estoy diciendo prepárate porque sigue sonando el teléfono, gracias a Dios. Así que tenemos, el Luxor este lunes, 5 de febrero. El miércoles, colectividades, noche de cuarteto con estrellas, de Trulalá a Mato. No me quiero olvidar de nadie, Chipote, si no me equivoco. Y la coca y Ramírez. Después tenemos el 10, el Festival de San Francisco, el Festival del Buen Humor, de la Buena Mesa y la Canción. No sé si es en ese orden. Mucha convocatoria, abriendo la oreja de Van Gogh, que está esa noche, que es el 10. Después tenemos muchas cosas, pero no me acuerdo. No me odio. Bueno, pero ahí en... Así que en marzo, arriba, buscaré unos días para escapar. ¿Y cuándo el disco que decías que... Tengo ganas de hacer este disco este año. Tengo ganas de meterle un poco de romántico, un poco de cuarteto, para que sea un disco para poner en el auto. Y de lo romántico, para hacer el cuarteto, homenajear a Alberto, perdón. Hacer alguna que otra versión de Alberto romántica que se convierte en cuarteto. La Barra, Seba, mis últimos singles que son Pasa, Llévame Contigo, va a tener de todo el disco. Y La Trastienda, que estoy ahí, me gustaría hacerla para tipo octubre, fines de octubre, que siempre funciona para esa época, después de las vacaciones de julio. Bueno, así que... ¡Ay, La Trastienda otra vez! Hermoso lugar. ¡Ay, qué lindo lugar! Sí, maravilloso. Auspicia a la voz del interior. Vamos, chicos, vamos. Sí, Coqui, bueno, de verdad te agradezco por vía doble, por vía triple. Hace mucho que no vengo. Sí, por eso, primero por venir, después por venir volando literalmente desde Carlos Paz, porque viniste volando. No, no, con cinturón de seguridad. Sí, obvio, no. Pero así que todo fue muy rápido, y la tercera es por asumir el compromiso, aceptar la invitación y que después del verano hagamos este acústico acá en el estudio, adentro, lo vamos a hacer acá al lado. Obvio. Con tres cámaras, y ya bien, todo más bien. Sí, y cantar, porque por más que canto a veces en las notas, venir como ya, que la gente me escuche, cantar mis canciones, homenajear, pero también hacer temas míos, eso está bueno, me encanta. Con mi pianista que le rompe, así que me despido con beso a beso. Es lo que pide la gente. Es lo que pedían. Le agradecemos a toda la gente, gracias por el mensaje, gracias por estar conectado. Quédense las notificaciones, van a recibir la próxima visita que tengamos en estos días. Lunes 5. Lunes 5 de febrero, por favor, con Alberto, esta noche es irrepetible porque no sé cuándo lo volvemos a traer a Alberto, créanme, así que no se lo pueden perder. Alguien me dijo por Cucaracha que hay mucha entrada vendida, así que no se cuelgan, que compren. Yo recién vengo a ver a uno de los productores y me dijo, Cucaracha, la cosa viene muy bien, así que no se cuelguen con las entradas. Y, este, ¿qué más iba a decir? Me lo olvidé. No importa. Bueno, los espero. Ah, vengan con torta, regalos, porque a las 12, el lunes, ya es mi cumple. Le cantamos el feliz cumpleaños. Así que, bueno, yo ahora les dejo un regalito a ustedes. ¿En qué tono era? Arena corriendo por mi cuerpo, el agua deslizándose en tu espalda, el viento rozando tu cabello, tu piel sobre mi piel, prendiendo el fuego. La mona cumple 50 años, ¿este año o no? 50 años de trayectoria. De trayectoria, por supuesto. O sea, genio. Beso a beso, me enamoré de ti. Beso a beso, a quererte, yo aprendí. Beso a beso, me enamoré de ti. Beso a beso, a quererte, yo aprendí. Para esta hora, un milagro. Para vos, fuerte ese aplauso. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Joaquín. Placer. Ya me quedo un hilito de vos.